Hola, buenas, bienvenidos a Cocinera Domestica y hoy les muestro las ofertas de Lidl. Estas ofertas comienzan desde el lunes 27 de abril y suelen durar una semana. Bolsa de manzana de 1,5 kg, 1,29 kg. Pera conferencia, el kilo, 1,39 kg. Sumo de naranja exprimido, 1 litro 100% natural, 0,69 kg. Pan redondo blanco, pequeño, la unidad a 15 céntimos. Donuts de chocolate relleno, la unidad a 25 céntimos. Crema de chocolate con avellanas, 400 gramos, 1,29 kg. Macarrones tipo pluma de 1,0,69 kg. Tomate frito con cebolla, el envase de 570 gramos a 0,79 kg. Pasamos a los congelados y el kilo del arroz 3 delicias a 2,25 kg. Braseado de verduras, envase de 400 gramos, 1,39 kg. Parrillada campestre, envase de 450 gramos, 0,89 kg. Y pasamos a los refrigerados, con la variedad de queso Philadelphia, comprando la segunda unidad, el descuento es el 70%, 57 céntimos. Jamón cocido o de pavo, en envase, en finas lonchas, 115 gramos, 0,95 kg. Bacon en lonchas, envase de 150 gramos, a 1,49 kg. Y como novedad en Lidl, las hamburguesas de vacuno o vacuno y cerdos, cada una de 180 gramos, a 1,99 kg. Y por último, de refrigerado, la brocheta de pollo adobadas con verduras, 2,80 kg. Paquetes de pipas, de la marca El Piponazo, la variedad normal o Aguasal, 1,99 kg. Nachos XXL, de 300 gramos, 1,19 kg. Y en higiene, tenemos la variedad de los geles de la marca 100, a 1,29 kg. Y en limpieza, la variedad de lavavajillas ultraconcentrado, limón normal o aloe vera, 55 céntimos. Pastillas para lavavajillas a máquina, 3,49 kg. Suavizante Mimocin, para 58 lavados, 1,99 kg. Y por último, megarroyo de servilletas resistente, 2,9 kg. Y hasta aquí las ofertas de Lidl. Les recuerdo que si se descargan la app de Lidl, pueden tener más ofertas adicionales aparte de las del catálogo y más promociones. Y esta es otra manera más de ahorrar, comprando según las ofertas y así hacemos la lista de la compra. Gracias, hasta otra. Gracias, hasta otra.